En un esfuerzo por fortalecer la educación técnica en la región, el CONALEP 2 Cancún ha anunciado la admisión de más de 500 nuevos alumnos para el próximo ciclo escolar. La convocatoria para esta nueva oleada de estudiantes se publicará el 26 de febrero, abriendo así las puertas a jóvenes en busca de oportunidades educativas de calidad, informó su director Nicolás Cano Ramírez. La convocatoria se publica a finales de este mes, el 26 de febrero y posteriormente en el mes de junio se realizará el examen de admisión para todos los que deseen ingresar. ¿Y justamente cuántos alumnos piensan captar en este nuevo? Alrededor de 550-600 estudiantes es lo que nosotros tenemos de disponibilidad para nuestra matrícula de nuevo ingreso. Recordó que el planter ofrece cuatro carreras técnicas enfocadas plenamente en la ciencia y la tecnología, entre ellas ciencia de datos e inteligencia artificial y expresión digital. Indicó que la primera apenas abrió hace dos años y es la carrera en la que apuestan más hacia los jóvenes. La mayoría de los jóvenes todavía no tiene el contexto, no conocen realmente lo que es la carrera ni de qué trata la carrera. Por lo tanto es de que por eso que es que ahorita en este periodo que tenemos la oferta educativa que se está haciendo promoción es una a la que más estamos apostando porque realmente son de intereses para los jóvenes. Dentro de las cosas que pueden ellos aprender o hacer es el uso de las aplicaciones, crear aplicaciones, por mencionarte unos ejemplos y eso también hoy en día para los jóvenes pues es algo muy común y sobre todo que es algo, una información fácil de accesar y que le sirve también a ellos como parte del desarrollo que tienen con las nuevas tecnologías. La convocatoria para la admisión estará abierta a partir del 26 de febrero y se invita a todos los interesados a consultar los requisitos y procedimientos en la página oficial del CONLALEP2 Cancún. Con imágenes de Javier Sely se informó para Notivision Víctor Salazar.